... ¡Vamos! 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 ¡Rafa! ¡Vámonos, mi arma! Seguimos a punta de millón como papón. ¡Vamos a verlo todo, por favor! ¡Valeante! ¡Hasta! ¡Hasta! ¡Curra! ¡Curra! ¡Bien! Bueno. Vamos a sacarlo de nada. Vamos a sacarlo de nada. Vamos a sacarlo de nada. Esa para costa un poquito de lo nuestro. ¿Vie, hermano? A costa. Pablo. 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 La estrecha es la mano. Quanto justo. Viene aquí que va a intentar. Tienes que marcaran por la estrecha. Prende. Viene. 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 ¡Viva, mira! ¡Viva! Música ¡No me cae hambre! ¡Elegante siempre artista! ¡A derecha la hambre! ¡Hay que abrirle, hay que abrirle! ¡No me voy a la cara izquierda! ¡Este compañero también ayuda a hacer eso! ¡No me ayuda también a hacer eso! ¡Que bien artista, que bien! ¡Derecha la hambre! ¡Bueno! ¡Poquito más cosas! ¡No! ¡Eso es! ¡Ese aguantando ahí! 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 ¡Abrele un poquito de paso a la pistola! ¡Un poquito! ¡Ese aguantando ahí! de arrede lo que tuvieron. Por el agente que trabaja de corazón. Porque toma la cosa. ¿Feliciano? Ahí llega nadie, ¿eh? ¿Feliciano? Carlos, ¿quién es Feliciano? ¿Estaba por ahí? ¡Vámonos! 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 ¡Eso es! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué? Por el lado derecha... ¡Vámonos! 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 Un poquito más, ¡van! ¿Va a comentar el compañero que vayamos a explicar el recorrido? ¡Vamos! ¡Vámonos Iván! 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 ¡Llévatelo! ¡Santo, no te preocupes por favor! ¡Mirá! ¡Vámonos Iván! ¡Mira lo como bien artistas! ¡Cagámonos! ¡No son marchas de ese pimiento! ¡Vámonos! 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 ¡Ande con tomate! ¡Vámonos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos! 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 ¡Podológica! ¡Vamos! ¡Valda! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Risas! ¡Vámonos cuando nos cogemos! ¡Fuera! ¡Quiero hacerlo! ¡Vámonos Pal promise! ¡Vámonos Pablo! ¡Vámonos Pablo! Vámonos, 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 Pablo. Tengo que tirar porque si no, no... Vale, vale, vale. Kinto más. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Venga el Chápez. Venga el Chápez. Dile que se comprima todo lo que pueda. Venga, Pablo, vámonos. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bueno, bueno! ¡Y de atrás! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! 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 Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡No quiero más! ¡Frente, barra siempre! ¡Tengo que aguantar, eh! ¡Tengo que cogermente toda la ropa! ¡Carne con tomate, pobre niño! ¡Izquierda atrás! ¡Ya que no le guste que lo mueva! ¡Va! ¡Está dando hambre, Iván, mi arma! ¡Derecha adelante! ¡Fuera! 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 ¡Qué cosa más alejante! ¡Todo el cuerpo es así, arriba! ¡Mapá! ¡Playo! Después de la romana ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!